¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. En el 2011, cuando Game of Thrones se estrenó, casi de inmediato se convirtió en una auténtica locura. Millones de personas alrededor del mundo se engancharon con la historia y su casting se hizo sumamente popular. Por ejemplo, el actor Jason Momoa, quien se encargó de dar vida al personaje de Khal Drogo en un santiamén, consiguió ganarse el cariño de miles de fieles seguidores. Sin embargo, aunque pudiera parecer que esto le abriría las puertas a una oleada de nuevos proyectos, recientemente el intérprete reveló algo inesperado, que después de salir de esta serie, no solo le costó mucho volver a conseguir trabajo, sino que incluso estuvo a nada de acabar en la calle. Durante una sincera entrevista con un reconocido medio de espectáculos, el actor de 41 años recordó sus inicios en el mundo de la farándula y cómo las cosas se le han complicado a pesar de haber probado las miles de la fama a una edad muy temprana. Jason compartió que cuando tenía 19 años hizo el casting para Baywatch con sus primos, aunque solo fue con la finalidad de conocer chicas. No obstante, para su sorpresa, de entre las 1.300 personas que se presentaron a la prueba, él fue elegido para uno de los papeles principales, lo que en ese entonces lo llevó a abandonar su plan de estudiar biología marina para convertirse en actor. Lamentablemente, luego de que la serie finalizó, decidió mudarse a Los Ángeles en busca de otras oportunidades, pero fue a partir de ahí que las cosas comenzaron a pintarle bastante mal, ya que durante 3 o 4 años ni siquiera logró conseguir un agente que quisiera representarlo. Tiempo después, finalmente obtuvo el papel en Juego de Tronos y entonces pensó que su suerte cambiaría, pero tras la serie, su situación lejos de aligerarse se tornó mucho más complicada. Esto debido a que recién se había convertido en padre y estaba lleno de deudas. Momoa recordó que después de sus 10 episodios en esta serie, simplemente no pudo conseguir trabajo, por lo que él y su esposa acabaron viviendo momentos realmente angustiantes. Estábamos muriéndonos de hambre. Después de Game of Thrones no pude conseguir trabajo. Es algo muy desafiante cuando tienes bebés y estás completamente endeudado. Como sabes, esta historia, afortunadamente, tuvo un final feliz, ya que la mala racha del actor terminó en el 2016, cuando obtuvo el protagónico de Aquaman. El film sobre el famoso superhéroe de DC Comics recaudó más de mil millones de dólares en la taquilla mundial, lo que hizo que él, casi de la noche a la mañana, se convirtiera en una de las estrellas más rentables de Hollywood. Por lo que se ha informado, DC actualmente se encuentra trabajando en la secuela de Aquaman, pero además de este, el actor tiene ya varios otros prometedores proyectos en puerta. El más próximo, Dune, la adaptación cinematográfica de una exitosa serie de novelas que si se llega a desarrollar, tal y como en los libros, hará que Momoa tenga trabajo asegurado por un largo rato. Sin embargo, aunque hoy en día las cosas le pintan de maravilla, el intérprete no deja que la fama se le suba a la cabeza. Pese a que hace poco, cuando vio el primer avance de Dune, se sintió como un niño enloquecido al ver que su nombre aparecía en los créditos junto a los de actores de la talla de Josh Brolin y Javier Bardem. Esta no es la primera vez que Jason Momoa hace referencia a las consecuencias negativas que le trajo el haber participado en Juego de Tronos. Hace unos meses, en otra entrevista, compartió que tras haber dado vida a Khal Drogo, los directores de casting comenzaron a rechazarlo, porque creían que no hablaba inglés y que solo era capaz de encarnar a guerreros fuertes y silenciosos. ¡Qué padre que todo esto ha cambiado! ¿No lo crees? Oigan chicos, pero antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Gracias!